Gracias a la producción, de una vez más, uno que le da la mano, uno que le da la mano, uno que le da la mano. De lo que por un mundo, lo que he conocido, los ha quitado dolor, esto y esto, 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 y Los detes son un estilo, o la vida de la mano Que es muy tierna ¡Tierna! 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 Ahora, que pasamos de danza, adiós, en el centro ¡Toto! ¡Listo, querétalo! ¡Arriba, querétalo! ¡Todo, todo, todo! ¡Echa ahí el foco, salve, sofre! ¡Cuánto le ponen los ojos! ¡Que si no te ves con algo misano! ¡Dice en este púsculo bien! ¡Me odias y te aportes! ¡Siempre en el lado de tus ojos! ¡En la escuridad te tiene la flor! ¡A ver, mis hermanos! ¡A ver, mis hermanos! ¡Me quiero en el pinche de la más grande! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Muchas gracias! ¡No, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!